Happy Happy Easter at Wally's Kitchen Hoy vamos a cocinar habichuelas blancas Lamentablemente estas son de pote con chica A mi me gusta cocinarlas natural pero no, hoy no Este ya las tengo para sofreírse Ya tienen aceite de oliva Ya tienen sofrito Paprika, no to merit Porque estamos haciendo habichuelas Paprika, me pasé con el parsley pero no importa porque el parsley me encanta Un poquito de sea salt porque estos van a llevar vegetales adentro Tenemos garlic powder y onion powder Y por supuesto la salsa, hoy no se me olvidó Este, regreso de vuelta Ok, so ya le he añadido los vegetales Técnicamente hablando, estos son este Aquí tengo el vegetal, el starchy vegetal que es la papa Y esta es papa blanca, esta no es la roja Entonces tenemos los vegetales, vegetales que es el summer squash Le dejé la cáscara porque quiero comérmela, voy con la cáscara Tenemos la onion Y tenemos este, bueno el vegetal es la onion y el squash Y entonces el starchy one es la papa Pues nada, ya le añadí los vegetales Ahora las voy a tapar para que se cocinen y se cuajen Y se pongan té ¡Gracias! Esto es actualmente hecho Los verdes 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 ¿Qué? ¿Los verdes? ¿Puedo probar los verdes? ¡Uy, vamos a probar! ¡Há, ya está! ¡Ah, ya está! So now I'm going to make my sofrito chicken for the kids. So I already put some olive oil, some vinegar, and I'm going to put the sofrito on top right now. This is going to saute. All this will saute. So I'm going to put the spices on top. It already has garlic, paprika, and onion powder. So let's see how this will turn out. This is how the sofrito chicken should look like with the sauce on the bottom. So that's my famous sofrito chicken. This is actually, esto es un chicken steak. Esto es un pedazo de steak. Chicken steak. Pues así es como se debería de ver el sofrito chicken. Con la salsa en la parte de abajo. Eso es como vas a mojar el arroz. Ya el arroz está hecho aquí. Ya hice mi... No lo pueden ver. No lo puedo abrir. Este es mi abro's jasmine rice. Esto es pegado, mi pegado arriba. Pero este es mi jasmine rice. Es que es un grano largo. Pero bueno. Este es el sofrito rice. Y aquí que me voy a freír mis cuatro plátanos. Porque voy a hacer un vegan bowl. Con plátano, arroz, jasmine, y las habichuelitas, of course. Bueno, este es el final de mi vegan. Es no es un bowl. Porque... No tengo a bowl. Yo tengo que ir a comprar, ¿sabes? Este... Lo pago en brown. Me voy a comprar mi... A small mini kitchen. So, anyways. Lo que hice con esos plátanos fue cortarlos bien finititos. So, anyways. Aquí está mi end result. De mis... Habichuelas blancas. Con mi arroz, jasmine. Y mis plátanos fritos en aceite de oliva. Actually, saute. Porque yo le echo como una tapita nada más de aceite de oliva. Pues aquí. Listo. A ver, para allá voy ahora. Bueno. Ay, es difícil grabar con los nenes. Bueno. No se olviden. My end result. No se olviden de... Suscribirse a mi canal. Wally's Kitchen Beauty Tips. Much, much more. Denle like a mi canal. Y suscríbanse. Gracias.